Este billete de 50.000 guaraníes con el rostro del ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner, que se exhibe en el Museo de Numismática del Banco Central del Paraguay, estuvo a punto de tener vigencia legal en nuestro país en 1978, pero por alguna razón que se desconoce, se descartó la idea. Es el billete que nunca salió y cuenta la historia que se preparó como para que sea emitido y por alguna razón se suspendió la impresión de ese billete. Pero por lo menos estaba acá en el museo para que la gente vea. ¿Cuál sería esa razón? No sabría decirlo. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Génez para ABC TV.